¿Me imaginás que esté todo parque placentero para mí solito? Bueno, el que ya no, ¿sabes? Hmm, no, definitivamente no. Esto ya está looteado. Bueno, mami. Y está calvado incluso. Y guacho, ¿de dónde se deletea? O sea, deletea porque... ¿Dónde estás, amigo? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? ¡Salís, millón! Que se jodido, yo te crié, millón. ¡Salís! Aquí en la espeladora hubo un azul. Que haya un cerro, Ginio. Por favor. Que yo lo quiero. Teo, pa' mi bro. Se muere el Thanos. ¡Sí, my bro! ¡Oh! Tresito de piedra. ¡No, no, no! ¡No, no, no me jodas! ¡No me jodas, guacho! ¡No me jodas! ¡No, no, no, no me jodas! ¡No, no, no me jodas! ¡Ay, Dios! ¡Eh, no, me la voy a llevar! ¡No, me jodas! Y acá me agarro la iscal. Y ahí, ahí. ¡No, la voy a ir a la corredera! ¡Eh, sí, bien malote! ¡Ay, no sabía qué era eso! ¡What the fuck! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No, amigo! Yo estaba grabando tranquilo y de la nada de escuchar el gorreturiaso y me asusté. Ahora estoy grabando. ¡Qué si te asustás, guacho! Y yo como que... Se escuchó así de what the fuck. ¡Esto es un loco! Sí. Te estoy diciendo que estoy grabando, no voy a estar en Minecraft. ¡Uh, aquí hay gente, viste! Pero acá hay una escala legendaria para mí, viste, viste. Y tengo un vago en mi espalda, viste. Acá los perdí de vista, viste. ¡Ay, no! ¡Le erré toda la bala, amigo! ¡Ah, pero esa no! ¡Qué bebé, qué bebé! Sí, como 37 minutos, ¿no? ¡Ah, pero la bala, amigo! ¡Qué bebé! ¡Ah, pero es una escala! ¡Ah! 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 ¿Por qué se pelean tanto ustedes, wey? No, 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 no Me están deleteando duro Me caí ¡TOMASTE LA AGUA, CHO! ¡In your face! No sé ni cómo lo baté Lo maté agachándome Sí, estoy por jugar Pará, sí, se vino el grupo ¡Mirian! Ya Eh, guachín, no hay cura Tengo cura para esta herida que tengo acá, wey Mamá me quesaba Samalfi siempre lo trata de enfermo a ustedes, ¿no? Ciento treinta y nueve metros, jecio ¡Pum! Baby Deja, re, Lolita Oye, ahora lo voy a lutear, jiqui Hola Yo soy bien malote, amigo, yo te luteo Te mato y te luteo ¿No la escuchas? ¿Ustedes me escuchan? Sí No, recién fui Tano, viste, como nunca había sido Tano, me hicieron bullying Yo no entiendo nada de Tano ¿Quién pasa que he venido? Ah, me llega el médico Oh, este tenía un bidón de plasma para mí, qué amable ¿Ya? ¿Quién lloró? ¿Te acuerdas de qué? ¿Oh? Mi Tano está en salpiconero No, me tengo que ir al punto No, no, me tengo que ir al punto Ahí está No, no No, no No, no No, no No, no No, no No Ayer me madré por la chena, se lo escuché ¿Qué anuncio vivo en el mío? ¿Cuándo queda en el tuyo? ¿Qué anuncio vivo en el mío? ¿Te pusiste vos mismo a bailar con la buggy? No, no, Tano ¡Oh, lo mató Tano! Pero que ¿sabe qué? Como yo soy bien raro, no me gusta ser Tano a mí Lo voy a campear al Thanos Lo voy a campear Lo voy a campear, lo voy a campear más De hecho, ni siquiera lo voy a campear Me voy a ir de acá Te dejo ahí, guantelete del infinito Yo no te quiero, guacho Yo te odio Si estás afuera del punto Soy un camper duro Quiero un lanzacohete de ruta Es que nadie lo voy a ir a agarrar Porque está afuera del punto Ahí se lo va, ahí se va, ahí se ve ¡Ah, ya llegó! ¡Qué gil! ¡Hola papi! Te dejo chiquito, papá Te dejo chiquito, yo me lo pongo mal Voy a decir algo ¿El 25? ¿El 25? A dos Tres, papá Oh, la mejor escopeta del mundo Me tocó ¿El 20 ya se murió? 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 No, no, no vamo No, vamo a deslizando No 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 Morita guacho 10 kills Ya Vas a educar Gane sin agarra Lo atan Hoy